¿Qué tal Megapoperos? Bienvenidos al webshow Megapop.com Como ven nos encontramos a las afueras del Teatro Metropolitano de Tampico Además te presentaremos lo más selecto de los espectáculos desde Tampico para todo México ¿Ya eres parte de nuestra comunidad Megapopera? Si aún no lo eres recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales como Megapop MX En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Google Plus También te invitamos a que entres a nuestro sitio web oficial Megapop.com.mx Donde todos estamos conectados y encontramos contenido alterno y más información de los mejores eventos y conciertos que se realizan en próximas fechas en Tampico y todo México ¿Y sabes? También esta información es totalmente gratis y sin que tengas que descargar alguna aplicación ¿Qué tal Megapopo! ¡Una Gewalt! ¡Gracias! 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 Pues sabemos que está muy contentísima ya que nuevamente se presentará en el Lunario de la Ciudad de México este 13 de abril. Recuerda que si quieres asistir a su concierto, la venta de boletos es a través de Ticketmaster. En este primer trimestre del 2018, varios cantantes y agrupaciones han comenzado a grabar sus materiales discográficos que seguramente en próximos meses te los estaremos anunciando aquí en el webshow Megapop.com y nuestras redes sociales, por supuesto. Entre algunos de los artistas y agrupaciones se encuentra DLD, quienes anunciaron a través de sus redes sociales el inicio de la grabación de su nuevo material discográfico, posteando en una de sus imágenes a grabar las primeras notas de una nueva historia. También el grupo Pandora, a través de un video, informaron a su público el inicio de su grabación del nuevo material discográfico que va a salir este 2018. ¿Lo checamos? ¡Familia! ¡Primer día de grabación! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bendíganos! ¡Qué bueno que hoy no canta! ¡Él no canta hoy! Por su parte, también Leonel García anuncia que está grabando su nueva producción discográfica y para ello, pues viajó a Londres con un reconocido productor. Quienes también han prometido en sorprendernos con un nuevo material discográfico es el dueto Camila, pues nos traerán nuevos sonidos en donde aseguran que no habrá sonido urbano. Por su parte, se rumora que el disco que está preparando Samo sí traerá temas del género urbano y tendrá la participación de Nicky Jam. Una de las agrupaciones icónicas de los noventas, OV7, ha confirmado la grabación del disco inédito y bueno, pues también van a incursionar en el género urbano sin dejar su estilo pop. Y como ya de propia voz, en una pasada entrevista que tuvimos con el cantautor colombiano Esteban, bueno, pues ya está preparando nuevo material discográfico. Y para cerrar con este recuento de los próximos discos que van a estar estrenándose en este 2018, la agrupación chilena Cuday ya también se ha metido a los estudios de grabación, esta vez con Cachorro López en Argentina. Así es que algo interesante nos está preparando este 2018. En estos últimos días, varias ciudades de México ya iniciaron la temporada de conciertos. Aquí en la zona sur de Tamaulipas lo abre el español Rafael. Y será este 8 de marzo cuando se presente en el Teatro Metropolitano de Tampico con su gira Loco por Cantar. Adquiere tus boletos en taquilla y refresquería El Globito. Este 2 de marzo en Ciudad Madero se va a llevar a cabo la primera edición del Caravan Rock Fest con la presentación en concierto de Camilo VII, Los Mesoneros y Odiseo, entre otros. Y para ello se llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer más detalles de este evento. Y bueno, pues la Cámara de Megapop estuvo presente. ¿Qué les parece si vamos con la información? Recordarles que el Caravan Festival es un festival de rock alternativo que se estará llevando a cabo el día 2 de marzo en el Auditorio Américo Villarreal Guerra de Ciudad Madero. Es un evento que por primera vez llega a Tamaulipas, a la zona norte del país. Va a estar interesante porque decidimos hacerlo de una manera distinta a lo acostumbrado, a ir a un concierto y demás. También vamos a promover el arte, la cultura, hacer un conurbano definitivamente para dar apoyo también a todas las propuestas que de alguna manera u otra. Hay gente muy valiosa en Tampico, pintores, artistas y demás cuestiones artesanales también que sobresalen aquí en nuestra zona. Y decidimos hacer y crear una sinergia para llevar a cabo este gran concierto con artistas de gran calidad como Camilo VII, que muchos lo habían solicitado y lo tienen en exclusiva para el 2 de marzo. Así es, Camilo VII es una de las bandas estelares que se va a estar presentando este 2 de marzo, repito, en Ciudad Madero. También va a estar Odiseo y Los Mesoneros. Estas bandas se estarán presentando gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. También queremos resaltar el talento emergente y la cultura artística que se va a estar presentando en el festival. Y aquí están nuestros dos invitados, que de este lado, en la mano izquierda, tengo a Cruces Crew, que es un colectivo de dos hermanos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis y formo junto con mi hermano un colectivo de arte urbano llamado Cruces Crew, en el que dedicamos a trabajar el entorno de la ciudad, irlo diversificando. Tenemos, hemos expuesto en otras partes de la república, tenemos murales en Puebla, en Zacatecas y otras exposiciones. Hola, soy Kutsi, me pueden buscar en mis redes sociales como Kutsi Popar. Y pues, como dijeron ellos, soy emergente, tengo apenas tres años con este proyecto y como mi nombre lo dice, estoy enfocada en el Popar. Y para los fans que compraron la convivencia VIP, que va a ser un día antes en el Sutton Bar, para toda esa gente que no los conoce, que no se compró la convivencia VIP, se acaban de liberar 20 convivencias más. El costo del boleto es de 350 pesos el VIP. Ok, los puntos de venta son La Granja de Alaina, frente a la Unidad Deportiva de Tampico, Sport Bar Corona Avenida Universidad, Aguanilia Avenida Universidad, taquillas del Auditorio Américo Villarreal, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche, por internet. Me mandan un WhatsApp a Transmx, ahí en el anuncio de la publicidad. Bueno, pues muchas gracias. La verdad me da mucho gusto que estén aquí. Nosotros somos una empresa 100% mexicana, que nace 40 años en el mercado, Hoteles Misión, que es la marca madre. Nosotros somos Misiones de Tampico, llegamos aquí a la ciudad el año pasado, en el 2016, apenas tenemos un año de operaciones. Y la verdad nos hemos sumado a todo lo que viene al puerto, de manera que nosotros podamos ser anfitriones de las personas, ya sean niños, familias, jóvenes, conciertos, nosotros no nos importa cuál es el género del evento, pero sí nos importa mucho que nos tomen en cuenta, poder apoyar, participar, recibir a las personas, a los visitantes, a los turistas, y darles lo que es nuestro toque, que es la mexicanidad. Como cadena hotelera 100% mexicana, estamos convencidos de que se maneja mucho la hospitalidad, el servicio que brindamos es muy cálido, y cuidamos mucho la parte de la mexicanidad, resaltar la gastronomía de nuestro país, a través de nuestros alimentos, en el desayuno, en la comida, en la cena. Entonces, es muy cierto que hay muchas personas que todavía no nos conocen, no saben que estamos aquí, no saben lo bonito que es este edificio, con esta vista maravillosa al centro histórico de Tampico. Entonces, queremos sumarnos a todos los eventos, para que nos puedan conocer, apoyarlos en la medida que podamos, con los servicios, con las instalaciones, y decirles que, pues, estamos aquí presentes, para lo que necesiten. Tenemos habitaciones, 105 habitaciones, listos para recibir a las bandas, y a quien venga también al evento, si hay personas interesadas de otros municipios, que quieran venir también a participar en este evento, pues les vamos a aterrar también una tarifa preferencial. Tenemos un restaurante, donde servimos desayuno, comida y cena. Este, y próximamente un lugar que les va a encantar, que es una terraza tipo bar, en el noveno piso. Si quieren subir antes de irse, pueden ir para tomarse fotos. Ya metí goles, ¿verdad? No, no hay problema. Estamos, la verdad, muy contentos de participar, y encantados de sumarlos a este concierto, a este Caravan Fest, y pues que sea todo un éxito. Y bueno, agradecerles a los patrocinadores, por último, este evento no se haría sin ustedes. Humo Publicidad, Maxi Publicidad, Plaza de la Tecnología, a la Friki Plaza, al Hotel Misión Express, a la Granja de Laina, a Restaurant Bar Aguanil, Sutton Bar, Transmx, Sport Bar Corona, y muchas gracias. Uno de los festivales íconos de México, y muy reconocido a nivel mundial, por su mezcla de cultura y espectáculos, es el de Cumbre Tajín. En esta edición 2018, se va a llevar a cabo del 16 al 20 de marzo, en Papantla, Veracruz, con cuatro escenarios simultáneos, y tres, bueno, pues también escenarios, y también la presentación de Kinky, Ana Torroja, Quiero Club, bueno, pues entre otros artistas. El regreso de El Sol a los escenarios, este 2018, ha sido muy aceptado por sus seguidores, tanto que se han abierto varias fechas, para que Luis Miguel se presente en concierto, con su gira México por siempre, en la Ciudad de México, en febrero, del 21 al 23, y 27 al 28, en Puebla, este 2 de marzo, en San Luis Potosí, este 10 de marzo, en el domo de San Luis Potosí, en Monterrey, también se va a estar presentando, los días 14 y 15 de marzo, también hay fechas para Guadalajara, Acapulco, y Querétaro, así es que estén muy al pendiente, de las redes sociales de Luis Miguel, para que se enteren, a dónde más se va a presentar. Como saben, en este mes de febrero, aparte de ser el mes del amor y la amistad, en varias ciudades de la República Mexicana, se ha dado comienzo, con los carnavales, como por ejemplo, el día de ayer se dio inicio, en el carnaval de Tampico, con la quema del mal humor, hoy por la noche, en el frente al Palacio Municipal de Tampico, se va a llevar a cabo, la coronación de los Reyes Infantiles, Reyes de la Plenitud, y Rey Feo, y mañana 9 a la misma hora, en lugar, la coronación de la Reina del Carnaval, y del 11 al 13 de febrero, se llevará a cabo, el recorrido del carnaval, a partir de las 5 de la tarde, por el Boulevard Perimetral, Fidel Velázquez, a un costado de la Laguna del Carpintero, que tú, seguramente ya conoces, por su parte, la ciudad hermana de Tampico, Ciudad Madero, dará inicio a su carnaval, el 16 de febrero, en punto, de las 6 de la tarde, con la coronación de los Reyes, en la Plaza Gobernadores, al término, se va a llevar a cabo, el concierto de Fiebre Loca, al día siguiente, el grupo Merenglas, en el mismo lugar, pero a las 10 de la noche, y cerrando, este 18 de febrero, el carnaval de Ciudad Madero, con la presentación, de los Cumbia Kings, ¿Quieres conocer más, de este carnaval, y de todos los eventos, que se van a realizar, en nuestra zona, y todo México, bueno recuerda, seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Megapop MX, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y Google Plus, y por supuesto, visitar nuestro sitio web, megapop.com.mx, donde todos, estamos conectados, otro de los carnavales, más esperados por México, es el de Veracruz, el cual el día de ayer, comenzó, y en estos días, contará con la presentación, en concierto de Rey, Samo, Carlos Vives, y Juan Solo, y para el cierre, el concierto, de gente de zona, y el día de hoy, 8 de febrero, a las 8 de la noche, en el Zócalo de Veracruz, en la coronación, de los Reyes Infantiles, se va a presentar, el grupo CD9, bueno pues, hemos llegado al término, de esta edición, del webshow, megapop.com, recuerda seguirnos, en todas nuestras redes sociales, oficiales, desde nuestro sitio web, oficial, megapop.com.mx, nos vemos pronto, megapoperos. ¡Gracias!